Si he visto más lejos es por estar sobre los hombros de gigantes, Sir Isaac Newton. Te doy la bienvenida a este video con el que arranca el curso definitivo de análisis matemático. En esta serie de videos te daré un recorrido completo por esta maravillosa rama de la matemática, que inicia desde la construcción de esas estructuras numéricas llegando a funciones, límites, sucesiones, series, la derivada y por supuesto la integral. Y además de esa explicación magistral es un curso que involucra animaciones en Manin. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte, abróchate los teoremas y prepárate para este curso del verdadero poder del cálculo. Yo soy el profe John y esto es Matt Pockin Rocks. Con este video arranco el curso de análisis matemático nivel super saiyajin legendario. La leyenda dice que cada mil años aparece un super saiyajin. En esta serie de videos para todo público voy a explicarte toda la fundamentación de lo que es el cálculo. Además de darte una explicación completa y detallada apoyándome de animaciones hechas en Manin. Y así puedas comprender las ideas más importantes que existen en el cálculo. Y si lo que buscas es un curso académico con pizarrón, teorema, demostración, ejemplos y explicaciones. Te invito a formar parte de los miembros del canal donde encontrarás el curso completo de análisis real. Complementado además con el curso de cálculo universitario nivel Harvard. Son cursos académicos yo mi pizarrón explicándote como si estuvieras en primera fila tomando clases conmigo. Son dos de los 15 cursos ya disponibles aquí en el canal para los miembros del mismo. Incluye álgebra lineal, cálculo vectorial, métodos matemáticos para la física, métodos numéricos, análisis complejo, ecuaciones diferenciales, etc. Todos los cursos que necesitas si estás estudiando una carrera universitaria. Actualmente 1.600 miembros respaldan la calidad de esos cursos académicos. Así que si están tus posibilidades, únete. La membresía es solamente de 2 dólares prácticamente regalado. Ah caray, eso sí me interesa, eh. La gran pregunta de este curso. ¿Qué demonios es el análisis matemático? Obviamente es una rama de las matemáticas, pero tiene como objeto de estudio los conjuntos numéricos, en algunos casos, como pueden ser los números reales o los números complejos. En este curso me voy a enfocar a lo que son los números reales, de ahí el nombre de análisis real. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero en algunas universidades, el título que le dan solamente es análisis matemático. Puede ser de 1, 2, 3 dimensiones, 4, 5, n dimensiones. De hecho hay un análisis multivariable donde se estudian esas estructuras numéricas. Además el análisis le da un enfoque algebraico. El algebraico es cuando introducimos en esos conjuntos numéricos operaciones binarias. En este caso, la suma y la multiplicación. Como dato curioso, sabías que la resta y la división en realidad no existen. Lo que existe en esas estructuras algebraicas son los inversos. El universo es muy confuso realmente. Y también va a estudiar esas estructuras en un sentido topológico. Que conforme avance el curso, en futuros videos te voy a hablar de topología en específico de los números reales. No comas ansias, este es un curso completo de los números reales. Que con mucho esmero estoy preparando para ti. Si vienes del futuro, aquí van a aparecer las etiquetas de toda la lista de reproducción con todos los videos completos. Además de estudiar en ese sentido algebraico y topológico, también vamos a estudiar las funciones entre estos conjuntos y sus derivados. En este caso tenemos por ejemplo la idea de límite, derivada, continuidad, la integral. Y tanto el álgebra como el análisis tienen el mismo objeto de estudio. Pero una gran diferencia que se tiene es que en análisis se trabajan sucesiones infinitas. Después te voy a explicar a detalle y de manera rigurosa qué es eso de las sucesiones. Hablar de sucesiones, la idea básica es como por ejemplo cuando en redes sociales te dicen 1, 9, 15, 23, ¿qué número sigue? Estamos dando números y los vamos a contar. Vamos a relacionar, hacer una función directa con los números naturales para ir numerando esa sucesión. En este curso habrá un video exclusivo para las sucesiones y series donde voy a explicarte todos estos detalles a profundidad. Y el álgebra es más finitista, es decir, que tiene hasta n elementos y en análisis nos vamos al infinito. Es una de las diferencias principales. Y todo esto del análisis matemático surge cuando se da la idea formal de límite. Pero esa es una historia un poco turbia porque cuando se descubre o se inventa el cálculo, desde Barrow, que era el maestro de Newton, el mismo Newton, Leibniz, empiezan a crear toda esta herramienta matemática, pero muy en el fondo tenían grandes problemas. ¿Dónde está tu mesías ahora, Flanders? Y antes de que empezaran a trabajar todo esto del cálculo con Barrow, Newton, Leibniz, también desde los griegos ya se estaban dando las raíces del análisis matemático con ese método de exahución que también se le conoce como el método de agotamiento y lo que se busca es aproximar el área del círculo con polígonos de cada vez más lados. Y ese método realmente es una sucesión infinita. Podemos ver al círculo como un polígono de infinitos lados. Y cuando se desarrolla todas las ideas del cálculo, se ocupa un método que se le conoce como el método de fluxiones. Ese método de fluxiones, a lo mejor te suena como raro, descabellado o nunca lo habías escuchado, son los diferenciales, esas cantidades infinitamente pequeñas. Y al meter esa palabra de infinitamente pequeña, nos metemos en problemas hasta filosóficos. ¿Es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Si alguna vez has llevado cálculo, ese truco de estar sumando delta X y después delta X que tienda a cero, es agarrar cantidades infinitamente pequeñas. El gran problema es que cuando Newton, Leibniz, lo empiezan a trabajar, simplemente dijeron, le sumamos algo muy pequeño. El problema era que no existía una formalización del mismo y parecía que realmente estaban inventando o estaban utilizando hasta como fantasmas dentro de todo esto que era el cálculo. Bastante torpe, Milhouse. Años después de que se publica todo lo del cálculo, el obispo Berkeley, que era un filósofo, de hecho, la Universidad de Berkeley lleva su nombre en su honor. Como dato, es la única universidad en el mundo que tiene el nombre de un filósofo. Y los filósofos que trabajan la lógica tienen un sentido muy amplio de abstracción. De hecho, podría decir que hasta supera a la de los matemáticos. Entonces Berkeley empieza a criticar todo esto de los infinitesimales. Puntualmente decía que no criticaba los resultados. Dijo, lo que hizo Newton, Leibniz, Barrow, funciona. Lo que no me gusta es que tiene un método muy turbio para poder hacerlo. Y eso lo escribe en su obra, el análisis o un discurso dirigido a un matemático infiel. Una obra impresionante que le da duro al cálculo. Entonces llega Berkeley, tambalea todas las bases, todo el cimiento del cálculo. Y aquí es cuando los matemáticos tienen que hacer una formalización. Porque si no, todo se iba a ir al carajo. Y años después de esta crítica llega Cochí, llega Riemann, llega Ballestras o el mismo Dedeckin. Y ponen un orden a lo que era el cálculo. Le dan un sentido riguroso a esos infinitesimales. Y es cuando surge los épsilon y delta tan famosos que utilizamos hoy en día. Y ahí se da de manera rigurosa la definición del límite. Y eso da paso a formalizar la derivada, a formalizar la integral, la misma integral de Riemann y las cortaduras de Dedeckin. Y todo eso de lo que te platiqué lo vamos a ver en este curso. Como te mencioné en un inicio, el análisis matemático estudia estructuras algebraicas. Pero ¿cuáles son esas estructuras algebraicas? Vamos a iniciar con los conjuntos numéricos. Y damos paso a la primera animación en Manim, hecha por mi amigo Paulo del canal Blue Dot. La primera estructura numérica se le conoce como los números naturales. Son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así me voy hasta el infinito. Estos números se les llaman naturales porque de forma natural aparecen en nuestro día a día. Podemos tener 0 sillas, podemos tener una silla, dos lápices, tres puertas, cuatro perros, etc. Y aquí sin entrar en debate hay algunos que dicen que el 0 es natural, otros dicen que el 0 no es un número natural. Como aquí en México los mayas descubrieron el 0, para mí y la teoría conjuntista es un número natural. Ahora continuamos con los números enteros que se representan con esa zeta que recuerda mucho a Dragon Ball. Empezamos desde menos infinito, vamos recorriendo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y vamos hasta el infinito. Realmente los números naturales y los enteros están muy relacionados, solamente que agregamos esos números negativos. La siguiente estructura numérica se le conoce como los números racionales. Son de la forma P sobre Q, tales que P está en zeta y Q está en zeta, es decir que son números enteros, con la condición de que Q debe ser distinto de 0. Si te das cuenta son los números fraccionarios, las fracciones, pero se debe describir de una manera rigurosa y tenemos también la condición de que el máximo común divisor de P y de Q debe de ser igual a 1. Esa condición lo que nos quita son las fracciones repetidas, por ejemplo 4 tercios es lo mismo que 8 sextos, es lo mismo y así quitamos fracciones repetidas. Después seguimos con los números irracionales. Esos números como pi, el número e, el número phi, raíz de 2, raíz de 5, raíz de cualquier número primo y la característica principal, no existe un número racional tal que zeta lo podamos escribir como ese número racional. Es decir que los irracionales no los podemos ver como una fracción. Ahora partimos con los números reales, que no es más que la fusión de los números racionales con los números irracionales. Y más allá de los números reales, tenemos los números complejos que se forman como a más bi, tales que a y b están en r y además inventamos un nuevo número tal que i cuadrada es igual que menos 1. Esas estructuras numéricas son las clásicas que se manejan en los cursos de álgebra y de análisis matemático. Y te estoy dando una breve caracterización de las mismas, pero todo se debe de hacer de manera rigurosa, de manera axiomática. En matemáticas primero definimos esos cimientos con los que vamos a trabajar, nos inventamos algo, nos inventamos leyes, nos inventamos mandamientos que debemos seguir al pie de la letra y después ir construyendo toda nuestra teoría. También existe esa relación entre números naturales, enteros, racionales. Los irracionales cuando se empiezan a descubrir, desde la época de los pitagóricos, cuando en algún viaje, utilizando su teorema más famoso del triángulo rectángulo, si nosotros ponemos un triángulo de catetos 1 y 1, tenemos que su diagonal, de acuerdo a la fórmula de Pitágoras, es raíz de 2. Ese raíz de 2 no lo puedo representar como una fracción. Ahí es cuando se descubren los números irracionales y de hecho podemos ver que son muchísimos más que los números racionales. ¡Vamos a ofrecerle el sacrificio! En este diagrama podemos ver primero los números naturales, después siguen los números enteros que de alguna manera engloban a los naturales, después tenemos los números racionales y esa cubierta tenemos a los números reales. En ese espacio vacío es donde tenemos a los números irracionales. De hecho, en teorías conjuntistas, los naturales, los enteros y los racionales tienen el mismo número de elementos, es decir, que son contables. Los que no son contables son los números irracionales y como te dije al inicio, si fusionamos los racionales con los irracionales formamos a esos números reales. Por otra parte, los números imaginarios a partir de ese número y puede ser y, 2y, 3y, 4y, 1.5y. A los números reales le pegamos ese número imaginario. Ahora, si unimos esos dos conjuntos, tenemos a los números complejos. Ya que te presenté a los principales objetos de estudio de lo que es el análisis matemático, ahora vamos a hacer una axiomatización. La base de todos estos conjuntos numéricos son los números naturales. Vamos a dar una axiomatización, vamos a inventarnos lo que son los números naturales con lo que se le conoce como los axiomas de Peano. Pero no es la única forma de construir a los números naturales. En la teoría de conjuntos también existe una axiomatización que en lo particular me gusta más y las diferencias son que para los conjuntistas el 0 es un número natural y para los analistas o los que siguen a Peano el 0 no es un número natural. ¡Malditos débiles de cerebro! Y ahora vamos a ver qué dicen los axiomas de Peano. El primero inventa un número. Estamos inventando el número 1. Decimos que el 1 pertenece a los números naturales. El segundo axioma nos dice que para todo número en los números naturales existe n más 1 que también pertenece a los naturales. Lo que estoy diciendo es que los números naturales son infinitos. En este segundo axioma estoy estipulando que cualquier número tiene un sucesor y este conjunto no es acotado. El tercero nos dice que para cualquier número natural el 1 no es el sucesor de ningún número. Es decir que el 1 es el primer número natural. Y como te dije en la teoría de conjuntos el 0 es el primer número natural. El cuarto axioma establece si m más 1 es igual a n más 1 entonces m es igual a n. Estamos diciendo que si el sucesor es igual a otro sucesor entonces los números anteriores son iguales. Y el quinto axioma es el que establece el principio de inducción matemática. Esos son los 5 mandamientos de Peano y es con lo que vamos a estar trabajando en este curso de análisis. Si bien es cierto en teoría de conjuntos cambia un poco porque allá solamente decimos que existe un conjunto vacío es decir que hay un conjunto que no tiene elementos y acá estamos diciendo que existe el número 1. Y algo que es importante es el principio de inducción matemática que es una herramienta muy poderosa para poder trabajar con números tanto naturales como enteros. Si el video te está gustando no olvides darle pulgar arriba suscríbete al canal si están tus posibilidades únete a los miembros y disfruta de estos 15 cursos académicos que preparé para ti. La inducción matemática es una herramienta para probar alguna propiedad de los números naturales o los números enteros. Y ahora te lo voy a explicar pero con una animación muy bonita en Manim. Lo primero hay que suponer que P de X significa que la propiedad P se cumple para el número X. El principio de inducción matemática afirma que P de X es verdad para todos los números naturales o enteros siempre que en primer lugar P de 1 sea verdad y en segundo lugar si suponemos que P de K es verdad también lo es para P de K más 1. Este es el poderosísimo axioma de inducción matemática. Antes de pasar con un ejemplo de la inducción matemática piénsalo así cuando yo quiero probar algo con los números enteros o los números naturales los formo a todos y el primero es el número 1. Lo que tengo que hacer es probar para el primer elemento de la fila ya que lo puedo demostrar que se cumple para ese número entonces ahora voy a suponer que se cumple para una fila de K o de N números de manera general supongo que se cumple para esos elementos. Ahora lo que voy a hacer con esa suposición utilizando lógica matemática es probar que se cumple para el sucesor es decir para K más 1 N más 1 o la letra que le hayas puesto. esa es la idea de la inducción matemática para los números enteros se trabaja de la misma forma cambia un poco porque hay que probar para los negativos pero la idea es la misma pero como este es un curso de nivel vamos a ver un ejemplo para que te des una idea de cómo se utiliza esta inducción matemática. La propiedad que yo quiero demostrar es que si yo sumo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 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 hasta N al cuadrado esto no tengo que hacerlo de manera manual sino que es una fórmula es decir que si yo sumo todos los números me debe dar N por N más 1 por 2 N más 1 todo eso sobre 6 y ahora voy a utilizar inducción matemática para probarlo hay que verificar que se cumpla para el número 1 1 al cuadrado solamente tengo un elemento me da 1 entonces si yo lo pongo en la fórmula la propiedad en 1 sería 1 por 1 más 1 por 2 por 1 más 1 todo eso dividido sobre 6 del lado izquierdo me queda 2 por 3 son 6 entre 6 me da 1 ya lo probé para el primero de los números naturales ahora voy a suponer que se cumple para los N primeros números voy a probar para N más 1 si yo lo quiero poner para N más 1 tendría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más seguimos hasta llegar a N cuadrado más N más 1 al cuadrado como supongo que los primeros N números se cumple entonces ese pedazo va a ser igual a N por N más 1 por 2N más 1 todo eso sobre 6 y sobra N más 1 al cuadrado aquí voy a hacer un poco de álgebra lo sumo como si fuera una fracción desarrollamos todos los términos me queda N más 1 por N por 2N más 1 más 6 por N más 1 todo eso sobre 6 desarrollo adentro me va a quedar un trinomio quedaría N más 1 por 2N cuadrada más N más 6N más 6 todo esto sobre 6 y ahora me queda la multiplicación de N más 1 por un trinomio que es 2N cuadrada más 7N más 6 factorizo ese trinomio y tenemos N más 1 por 2N más 3 por N más 2 ahora eso lo puedo descomponer como N más 1 por N más 1 más 1 cerramos paréntesis por 2 por N más 1 más 1 todo esto sobre 6 y acabamos de probar que esta propiedad se cumple para N más 1 así que de acuerdo a la axioma de inducción matemática eso se cumple para cualquier número natural y así es como se utiliza la inducción matemática para probar una propiedad y asegurar que se cumple para todos los números naturales como un dato curioso esto se empieza a enseñar con el ejemplo clásico del niño Gauss que cuando lo ponen a sumar los números del 1 al 100 puede resolverlo de manera inmediata sin hacer las operaciones 1 a 1 y nos está dando una fórmula y de ahí se desglosa una fórmula para poder sumar todos los números de 1 hasta N y esa famosa fórmula es N por N más 1 sobre 2 es decir que si yo quiero sumar todos los números del 1 al 100 solamente tengo que multiplicar 100 por 100 más 1 y dividirlo entre 2 no hay que empezar a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 ese es el gran poder de la inducción matemática muy inteligente soy intelectual y ahora con esas estructuras algebraicas las vamos a dotar de dos operaciones como son la suma y la multiplicación ahí se da un estudio más algebrista se estudian propiedades asociativas distributivas los inversos inversos multiplicativos inversos aditivos forman lo que se le conoce como un grupo y si vamos creciendo de esas estructuras algebraicas se forman anillos o campos en el caso de los enteros el campo de los reales o el campo de los números complejos recapitulando hasta este punto lo que hice fue construir a los números naturales darles una estructura algebraica también se les da un orden una relación en la cual si yo agarro dos números cualesquiera suceden tres cosas que los números o son iguales o es mayor o es menor y a esa relación se le conoce como un orden ahora los naturales y los enteros son muy parecidos pero lo que sigue es que con esa base voy a construir a los números racionales y después a los números reales pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo de este curso tan maravilloso de análisis matemático si el vídeo te gustó dale pulgar arriba suscríbete al canal eso ayuda mucho a este proyecto y si están tus posibilidades únete a los miembros donde tengo los cursos académicos con pizarrón explicaciones teoremas demostraciones ejercicios de todos los cursos de matemáticas que vas a llevar en la universidad de mi parte fue todo y nos vemos en el siguiente vídeo de este curso de análisis matemático yo soy el profe John y esto fue Matt Pockin Rocks bit Gracias por ver el video.